Ok, vamos a hablar de ¿Quién carajos es Cheetah? Antes de empezar con el video, les quiero decir que esta semana no pensaba sacar un video Pero como vi que al fin alcanzamos los 460 números 1 Pues esperemos llegar a los 500 y muy pronto a los 1000 números 1 Y que crezca más esta comunidad Y bueno, a los nuevos, pues bienvenidos a esta pequeña comunidad Ahora si empecemos Conoce a Cheetah, la villana de Wonder Woman 1984 Wonder Woman 2, la amazona interpretada por Gargadot Tendrá que enfrentarse a una nueva villana Kristen Wynn Actrix procedente de la cantera de Saturday Night Live Va a encarnar a la mortífera Cheetah Uno de los enemigos más antiguos y peligrosos de Wonder Woman Esta encarnación de la villana parece ser que va a combinar aspectos de todas las versiones aparecidas en los cómics Es peligrosa, ambiciosa e impredecible Pero también es una figura trágica Condenada y fuera de control Pero ¿Quién carajos es Cheetah? Origen Entre los innumerables enemigos que la mujer maravilla ha acumulado a lo largo de los años Ninguno ha demostrado ser tan mortal o tenaz como Cheetah Podemos considerarle como la némesis principal de Wonder Woman Su poder proviene de Urskatarga Creo que así se pronuncia, quien sabe Un dios planta sediento de sangre de origen africano A lo largo como figura central de una tribu martiracal Las mujeres de la tribu se visten con pieles de leopardo y realizan sacrificios humanos para apaciguar a la divinidad Más que Urskatarga adoran a su consorte, el Gaparlo o Cheetah Cada año la tribu elige a una mujer virgen como sacrificio al dios Ella recibe una mezcla de la sangre del ser divino Mezclará con la procedente de sacrificios humanos Lo que le otorga a los poderes de Cheetah Para preservar esos dones La mujer debe asesinar en nombre de Urskatarga Y ofrecer su sangre al dios planta Sin embargo, la fuerza desplantada y el salvajismo de Cheetah Nunca consigue equipararse al amor y la compasión de Wonder Woman Cheetah ve a Wonder Woman como una enemiga Pero Diana la ve como una amiga caída en desgracia Que necesita ser salvada La historia de amistad y enfrentamiento entre las dos mujeres Puede dar mucho juego y una villana memorable para el universo cinematográfico de DC Cheetah es uno de los villanos recurrentes más antiguos de este personaje Debutando en Wonder Woman número 6, 1943 Sus creadores William Moulton Armstrong y Harry G. Peter Presentaron a Percy Trish como una debutante aristocrata, celosa y egocéntrica Que se convirtió en villana como resultado de su trastorno de personalidad Desde el principio, Cheetah mostró una profundidad inusual en comparación con los villanos de la época Esforzándose siempre en controlar su lado más oscuro La envidia entre mujeres, la frivolidad de la sociedad moderna y la esquizofrenia Son los temas que Mastron escogió para esta villana Y que ya eran revolucionarios en esa época Barbara Ann Minerva es una ambiciosa arqueóloga Obsesionada con los artefactos antiguos En especial con los relacionados con los dioses Esto le lleva a ingerir un producto químico elaborado por los adorables de Urscatalga Anhelando la inmortalidad que la sustancia química le otorgaría Desafortunadamente, el producto químico estaba diseñado para ser utilizado por una virgen Lo que causó que Minerva experimentara un dolor terrible en su forma humana y un ser de sangre insanciable En su forma de guepardo, perdiendo un poco más de su humanidad con cada transformación La doctora Barbara Ann era la única experta en Amazonas Mundial A la que recurrió al ejército ante la aparición de Diana en Estados Unidos Lo que las convirtió en mejores amigas durante el primer año de Aventuras de la Princesa Cada vez que se transformaba, Barbara estaba más lejos de la rendición Y culpa a Diana de su estado Aunque en su momento dado consiguió revertir la maldición del dios Urscatalga Tuvo que volver a convertirse en Cheetah para salvar a Diana Y eso es algo que ninguna de las dos se va a perdonar a sí misma o la otra Por eso, ya videoales Como todos los personajes con más de 75 años y historias A sus espaldas, hay muchas versiones de la mujer de Leopardo Que podrían haber elegido para la película En el caso de Cheetah, hay que centrarse en dos Divididas en dos grupos las dos Cheetahs de la Edad de Oro Las dos Cheetahs de la época actual Las primeras dos, Priscilla Rich y su sobrina Lébora Domain No poseían habilidades sobrehumanas Simplemente utilizaban desplazas de Geopardo Y poseían grandes habilidades de lucha Las encarnaciones modernas de Cheetah, Barbara Ann Minerva Y Sebastián Ballesteros Recibieron habilidades sobrenaturales por parte de Úscar Stalga Ambos villanos se transformaron en Íbitros Mital humano, Mital Geopardo Y se les consiguió mayor fuerza, velocidad, durabilidad Y sentidos más desarrollados, así como garras afiladas Capaces de desgarrar la piel de Wonder Woman Este video, la neta, no sé cuánto vaya a tardar Tal vez tres minutos, dos minutos, un minuto Tal vez tarde muchísimo más Y espero que se tarde por lo menos los cinco minutos Si no, este video sí es un poquito corto Que este video se me ocurrió al último minuto Y es por eso que la otra semana ya les tengo dos videos preparados Para el día de domingo o más tardar el lunes Les haré una recuperación de todas las noticias del DC Fandom Pero solamente será en películas Aquí abajo en los comentarios me puedes decir Si te gustaría ver noticias del Outroverse Si a muchos de ustedes les interesa Haré igual recuperación de esas noticias Dentro de este video que prepararé para el domingo O para el lunes Y también el siguiente video que les tengo preparados para ustedes Es digamos una teoría muy loca Y es como algo de terror, algo de miedo A lo mejor no les va a espantar Pero es una teoría que se me ocurrió Y se las quiero traer para ustedes Y aparte solo les salió una pista Va a ser algo relacionado con New Mutants Así que esperen pronto ese video Y sacaré esa teoría ya que la película se va a estrenar Esta 28 de agosto En los cines que están abiertos Y bueno Números Juan Si te gustó el video Dale like Suscríbete Sígueme en mis redes sociales más en Instagram Ya que ahí comparto más cosas Subo fotos Hubo una que otra historia Así que sígueme más en Instagram También comparte con tus amigos Para que esta comunidad crezca muchísimo más También activa la campanita Para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video Nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós